Impecable, bueno estamos con Clara Palacios, tiene 14 años, estudiante del colegio Ilia y se va, se va, se va, ¿dónde? Nos va a contar todo, absolutamente todo, ahora fuerte aplauso para Clara. Bienvenida, Orgullo Marplatense, Orgullo Marplatense, Olimpiadas de Ciencia en Corea. En Corea. En Corea, impresionante, realmente impresionante. ¿Cuándo va a ser eso? El domingo yo me voy. ¿Ya el domingo te vas? Ya el domingo, ya el domingo. Bueno, contanos cómo estás viviendo esto, acompañada por la familia. Veo dos hermanos y una madre orgullosa acá, muy orgullosa. Contame cómo llega esta posibilidad de ir a representar a Argentina. Y esta posibilidad, el año pasado yo estuve en la Nacional de Ciencia Junior, saqué el primer premio, y a la semana siguiente me llamaron para el Internacional del año pasado, que fue en Mendoza. Y nada, buenísimo. Y ahí quedaste. Y este año me llamaron de nuevo para ir a entrenar todo el año en Mendoza, una semana por mes, y ahora voy. Bueno, impresionante, todo lo que estás contando, me imagino una experiencia increíble, donde conocés mucha gente. Contanos cómo ha sido eso. ¿Sos novata? Nos acabás de contar. ¿Cuándo fue el primer premio? ¿Cuándo llegué a la primera oportunidad? Y la primera Olimpiada fue cuando estaba en quinto grado, a los 10 años, en la Olimpiada de Matemática, que llegué a la final, a la Nacional. Y ahí me encantó, porque conocí a un montón de gente, chicos de todo el país, y ya eso me gustó muchísimo. Y en primer año volví a la Nacional de Matemática y estuve en la de Ciencia Junior, en el nivel 1, que saqué el tercer premio. Bueno, realmente una genia clara. Para llegar a esto, ¿cómo se hace? ¿Mucho esfuerzo? Sí, mucho esfuerzo, mucho estudio, pero sin descuidar a los amigos, ¿no? Eso es lo más importante. Eso está genial. ¿Y qué tema es el tuyo, digamos? ¿Cómo es la presentación? ¿Qué es lo que vas a hacer exactamente a Corea? Son tres pruebas. Una de múltiple opción, una de resolución de problemas y una experimental, que es en equipos. Y se suman los puntajes de todo y después se hace un orden de mérito y dice, bueno, tantas medallas de oro, tantas medallas de clara, tantas medallas de bronce. Muy bien. ¿Y ahí el equipo es con otros chicos argentinos o se mezclan ya, no? No, con otros cinco chicos. Una chica de Río Cuarto, en Córdoba, un chico de Rosario y tres chicos de Buenos Aires. ¿Y ya se juntaron? Sí, ya los conozco de los entrenamientos. Perfecto. ¿Y cómo es la resolución de problemas, por ejemplo? ¿De qué tipo de problemas hablamos? Y siempre presentan un problema. Hay tres problemas. Y puede ser que sea uno de físico, uno de química, uno de biología o uno integrador. Por ejemplo, no sé, la lluvia ácida. Entonces te dicen, bueno, calcule qué tan rápido cae la lluvia, explique tal cosa. ¿Son sobre contenidos que están en la currícula del colegio o son contenidos más amplios? Sí, son contenidos casi todos del secundario. O sea, salvo alguna pavadita, pero todo el secundario. Bueno, y contanos cómo te llega esta fascinación, veo, a esta altura, por las ciencias. ¿Es algo que está en la familia allá? ¿Nació en vos? ¿Cómo lo fuiste explorando? No, la verdad que arrancó con las olimpiadas. Yo primero era por el viaje y después me di cuenta que me gustaba, que me interesaba y no, acá estoy. Y acá está, perfecto. ¿Y qué expectativas tenés en cuanto al futuro? ¿Seguir estudiando después del colegio? ¿Estás sin caño? En tercero. En tercero. Bien, no, tengo pensado estudiar licenciatura en física o alguna ingeniería. Ajá, todavía estás viendo. Sí, ya veo que termino estudiando filosofía, así que... Bueno, pero puede ser, sí, sí, todo puede ser, pero a todos le vas a poner ese empuje y la verdad que está buenísimo. Bueno, la experiencia, Corea, ¿no? Un mundo totalmente distinto. ¿Ya has salido del país? Sí, ya salí del país. Ok, perfecto. Y esta vez, Corea, ni más ni menos. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo se preparan? Y no, la verdad no tengo ni idea, no pude googlear nada por ahora, pero no sé, estoy con mucho miedo por un lado y por otro lado con muchas ganas de saber qué voy a encontrar. Sí. Es en la otra punta del mundo, justo. Es en la otra punta del mundo, totalmente. Y ahí te van a... ¿Te va a acompañar parte del equipo? ¿Cómo es el grupo? Voy con los otros cinco chicos y con tres profes de la Universidad de Mendoza. Bueno, y contame cómo te va el colegio, más o menos, me imagino. No, en el colegio me va bien. Perfecto. Vamos a ver, porque yo tuve un promedio alto en el colegio y me gustaría comparar, digamos, hacer un desafío. Vos, si hablamos de un promedio aproximado, ¿cuánto tenés? Y no sé, de ocho y algo. Perfecto. Bien. Está bien. Sí. Yo tenía casi cinco. ¿Casi? Que es mitad de tabla no está mal para la vida. Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, espectacular. ¿Te preparás leyendo mucho? ¿Cómo, cómo, digamos, imagino que hoy internet te abre un mundo de alternativas? Sí, muchísimo. Ponle un tema que no entendía, agarré, me metí a los dos minutos, ya encontré un montón de videos para prepararme. Así que, no, genial. Y ahí va sobre los tutoriales. ¿Trabajás? ¿Hay mucho tutorial de los temas? Sí, muchísimo. Sobre todo en Química hay una página que vos te metés y está lo que quieras. Así que... ¿Y ya saben cuál es el rival a abatir, a vencer? ¿Qué país está más fuerte que otros? Y los países más fuertes son los asiáticos. Ok. Siempre. Sí, mirá. No sé. Son muy competitivos. Bueno, está perfecto, pero ustedes también, supongo. Sí. Bueno, un saludo a mamá, orgullosa, a los hermanos allí. Está buenísimo. Mirá, mirá que familia orgullosa, ¿no? Que, bueno, por supuesto, siempre acompaña. Ahí está. ¿Les das una mano a los otros dos con matemática y demás o la tienen también? No, les va bien a ellos, ¿no? Les va bien. No es genial. Más o menos, dice. Bueno, todo bien. Me encanta, me encanta conocerte. Me encanta que hayas venido. Felicitaciones. Quiero que nos pasen información de cómo va la cosa. ¿Compiten cuándo, exactamente? ¿Qué día? El... Ah, ni idea. Me mataste. Vos vas a Corea y que te lleven. Sí. Está perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Felicitaciones. Fuerte aplauso. Clara Palacios, un ejemplo, ¿eh? Estudiante de la Escuela Pública de la Ciudad de Lilia que se va a representarnos en este encuentro de ciencias allí en la República de Corea.